Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión de Dragon Ball En esta misión lo que tenemos que hacer es utilizar una caña para engancharnos a un tiburón de botín Ahora os mostraré cómo se hace esta misión, pero antes que nada te recuerdo que si eres nuevo en el canal Pues que te suscribas porque de esta forma ayudará muchísimo a que sigamos creciendo Así que gente, a suscribirse al canal y vamos a ver cómo hacer la misión Bien chicos, nos dirigimos justamente hacia el lago que encontramos en esto, en Aserradero Brotante Que nunca me sale el nombre nuevo de aquí Y justo aquí encontramos un tiburón, es decir que el tiburón no solamente se encuentra en esta ubicación de aquí Sino que también por ejemplo aquí en el lago este también podemos encontrarlo Pero pienso que en esta ubicación es más tranquila, no suele caer tanta gente para completar la misión Así que conseguimos la caña aquí Y ahora lo que tenemos que hacer es pescar básicamente al tiburón Tiramos la caña y él poco a poco se acercará Vale, tiene paciencia Por cierto chicos, os recuerdo que podéis utilizar el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite Porque de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo este canal Así que chicos, en apoyo a un creador, código sin sangre Y como podéis ver aquí ya tenemos al tiburón enganchado Que bueno, básicamente pues pescándolo se ha enganchado Así que veis aquí a Goku ahora mismo patinar sobre un tiburón Súper épico Y bueno, si este truco no lo sabíais pues ya sabéis que existe Que esto lleva estando pues en el juego de ACC dos años Aunque ya los tiburones pues realmente no se usan mucho Pero aquí lo tenéis gente Así que si os ha gustado este vídeo dejad por ahí un like Suscribiros y nos vemos en el siguiente Adiós